A continuación, estás por escuchar una de las historias más aterradoras que se han vivido por parte de un grupo de jóvenes en un bosque. Antes que nada, déjame decirte que lo que estás por escuchar es 100% real. Buenas tardes, me llamo Hassi. Quiero compartir esta historia con todos ustedes de algo que me sucedió hace mucho tiempo. Con unos amigos quedamos de ir a celebrar el año nuevo a la cabaña de una amiga, que de por sí ella ni estaba allí, no fue, pero nos dejó usar la cabaña por esos días. Nosotros sabíamos que ella no iba ahí porque su familia había vivido cosas extrañas, así como de objetos que salían volando, cosas que se caían y sombras que solían verse por toda la cabaña. Y un día, el papá de mi amiga dijo que había visto a un hombre súper alto, cubierto de pelos, que parecía un oso. Estaba mirando por la ventana de la casa. Y como su papá era cazador con sus tíos, contaban historias de criaturas que veían y cosas así. Nosotros no creímos mucho en lo que ellos decían, y la verdad yo siempre había sido escéptica con ese tipo de cosas. La primera noche que pasamos allí, no pasó nada. El día después fuimos a pescar. Había un lago muy bonito para nadar y pescar. Yo estaba muy encantada con aquel lugar. Dos amigos y yo fuimos en una barca, y mi otra amiga se quedó con su novio, pues ellos siempre andaban juntos. Ya cuando estábamos retirados de la orilla, ellos nos gritaron y luego corrieron hacia la cabaña. Y pensamos que quizás nos querían jugar una broma o tratar de asustar, o algo así. Pero un amigo dijo que deberíamos ir a ver qué sucedió. Pues él era el que siempre se preocupaba por el grupo. Y cuando llegamos a la orilla, lo primero que nos asustó fue que en las cercanías del lago, habían unas marcas de como si alguien había arrastrado algo, lo cual era imposible, porque el tamaño de las marcas parecía que habían desgarrado la tierra. Nosotros salimos lo más pronto posible de ahí para la cabaña. Y mi amigo, que era muy tranquilo y casi ni hablaba, gritó mucho, muy fuerte. Y dijo, no se detengan, algo nos está siguiendo. Y cuando llegamos a la cabaña, yo casi llorando, gritaba a mis amigos que abrieron. Cuando entramos, ambos estaban llorando, mi amiga bien afectada, diciendo que quería irse, que se quería ir. Y yo le pregunté, ¿qué sucedió? ¿Qué vieron? Y ellos dijeron que no querían estar allí, que querían irse. Y uno de nuestros amigos había dejado su auto como dos kilómetros de ahí. Y debíamos caminar o llamar a alguien para que fuera por nosotros. Yo para ese momento estaba muy asustada. Mis amigos fueron por el auto, salimos de allí. Y aunque poco después de eso, la familia de mi amiga vendió la propiedad, nosotros nunca le dijimos lo que nos pasó. Y esa fue la peor experiencia que he tenido que vivir en toda mi vida. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Cuéntame tu opinión sobre este caso en los comentarios. Y si tienes alguna historia que desees compartir, escríbeme en mis redes sociales. Agradecimientos a Giazzi por colaborar con la narración de este video. Gracias por verlo hasta el final. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.